Y se volvió a quedar solo el señor Esta noche luce es linda y nunca pensé que tu vendrías aquí Lástima que sea su novia si su mirada la dirige a mi ¿Cómo haré para olvidar a esa ingrata mujer? He intentado ni de maneras, no nunca lo logré Voy a hacerte una pregunta y no seas ingrata, contéstala bien Yo de aquí te estoy mirando, todo hicimos las muy bien Para saber si me quieres, cerrame un ojito y yo te haré mujer Esta noche luce es linda y nunca pensé que tu vendrías aquí Lástima que sea su novia si su mirada la dirige a mi ¿Cómo haré para olvidar a esa ingrata mujer? He intentado ni de maneras, no nunca lo logré Voy a hacerte una pregunta y no seas ingrata, contéstala bien Yo de aquí te estoy mirando, todo hicimos las muy bien Para saber si me quieres, cerrame un ojito y yo te haré mujer Yo de aquí te estoy mirando, todo hicimos las muy bien Para saber si me quieres, cerrame un ojito y yo te haré mujer Los Doberman son cierta clase de perros ¡Uh! 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 ¡Uh Gracias por ver el video.